¡Hola! Nosotras somos las hermanas J.M. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a abrir un juguete y ya que aquí nos acompañó Marcos, Alan y Mario pues nos metemos al video. Así es. Ya sé que nunca los quieren ver, pero bueno, pues siempre están pegados a nosotros, ya que... Ni modo. O sea, aguantan. Sí. Pero bueno, este es un juguete de los sorpresas según. Como un calendario de adviento. Mira cómo se abre. Se preguntará por qué calendario de adviento si ya no estamos en diciembre. Ya no estamos en diciembre. De hecho, este video se va a subir hasta el próximo diciembre. No, pero es que nos encanta abrir juguetes. Pero es de esos juguetes en donde... Sí. Ay, Juanito. Porque decimos A, no entendí. Porque es cierto que dice I. Y o la U. ¿Verdad que hemos abierto de esas cositas que son chiquitas? ¿Qué tipo de cositas? ¿Tú has abierto cosas chiquitas? Sí. Es que les gustan las cosas chiquitas. Ay, me gustan las cosas chiquitas. ¿Qué te gustan? ¿Las cosas grandes o chiquitas? Depende de la situación. ¿De cuál? No lo sé. Ustedes, díganos. ¡Se abrió! Ya sé cómo el video. Ya. Hasta aquí es el video de hoy. Bye. Nosotros ya hemos abierto de estos tipos de juguetes. De comida y así. Ahora este es de juguetes pequeños. Puede haber una Dora, un Bob Esponja pequeño de juguete. ¿Sabes cómo se llama la mamá de Dora? ¿Dore? ¿Cómo se llama la mamá de Dora? ¿Dino? ¿Cómo se llama la mamá de Dora? ¿Verdad? ¿Laura? ¿24 en mamá Dora? ¿24 en 6? ¿4? ¿Ya me regaló mi? ¿3.48? ¿4.48? ¿4.48? ¿4.48? ¿4.48? ¿4.48? ¿4? Si les acabamos de reír, yo creo que 2. ¿4? ¿4? ¿4 cada quién? ¿4 cada quién? ¿4 26? ¿4 cada quién? Mira, yo 20 y usted. ¿Usted es 4? ¿Quién empieza? Yo. Ok, dale Alan. ¿Ve? Pero, trata de adivinar qué es. Vamos a hacerle una pregunta. Juanito, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta, Juanito? Juanito, ¿quién le gusta, Marcos? Aquí está mi novia. El amor de ahora de niños es súper amor de ahora. Es que Juanito, ¿qué le gusta? Es electronisexual. La dice las que es electrones. Es un dinosaurio. Oye, pero ¿cómo saben qué? Los dinosaurios son así. Se extinguieron antes de que existiera. Oye, sí es cierto. ¿Cómo saben qué sonido se hace los dinosaurios? O sea, tal vez el dinosaurio, el dinosaurio estaba tal vez así. Tenía grandes... Es cierto, el dinosaurio pudo haber tenido chiches. El dinosaurio se vale así. ¡Nya, nya, nya! ¿Cómo vas darle? La llorona. ¿Quién sigue ahora? Yo. A ver, pero una pregunta. Una pregunta. Vamos a meternos en política. Así prefieres a Mario o a Marco. No puedes preferir a tu novio antes que tu mejor amigo. A Marco lo conoces desde los cinco años. ¿Y cuál hablas como española, tía? La gente está burlando y la gente quita de traga. Tienes razón. ¿Qué quieres? ¿Pegarle con todas sus fuerzas a Mel o a Mario? A uno de los dos. En la cara. Es que ya me llevo así con él. A ver, fíjate. Bueno. A ninguno que sí te pasa. ¿Qué crees que sea? ¿Qué crees que sea? ¿Qué crees que sea? Alguien, yo estoy aquí de mal quinto. ¿Qué crees que es tu pareja suadito? ¿Ven diez? ¿Ven diez? ¡Ah, es un carro! Pero ¿por qué está? O sea, crece en el agua. ¡No! De hecho, si lo metes al agua, se vuelve a un amor. ¡No me coleccionó! ¡Sí, cubetas para hamsters! Pero a ver, ¿quién sigue? Sigue a Mario. ¿Micao? El tres. ¿Micao? ¿Por qué está? Este es el tres. Pero una pregunta. A ver, Mario. ¿Qué preferirías? Dejarte seguir haciendo el niño. No, no, no. Porque ya tiene que hacer las preguntas. ¿Qué preferirías? ¿Besar a tu ex o a que me muera? ¿A Marcos o a Alan? ¿No se puede ver eso de tres? No. Elíjalo a él, no sé que le vas a elegir a él. No, miren, si tuviera que escoger a Alan, no porque tiene novia. Y porque es mi cuñada. Lo respeta. Muy bien. Y lo respeta a Marcos. ¿Pero tú tienes novia? ¿Y eso qué? No, eso es cierto. Y eso no entra en tema. Pero, o sea, es una pregunta de vida o muerte, imagínate. Bueno, yo digo que es algo de Bob Esponja. Un huevo. Un huevo. Un huevo. ¡Un iPad! ¿Cómo se abre? Tiene un huesito, seguro es de Bob Esponja. Miren, ¿es de los huevos que abrimos la otra vez? ¿Cuál es mi pregunta? A ver. Bueno, yo me la hago. ¿Qué prefiere? ¿La paz mundial o abrazar a Selena Gomez? ¿Abrazar a Selena Gomez? No, yo creo que es un baby shark. ¿Qué es, Mara? ¿Qué es? Es un platillo volador. Oh, un plato volador. Oye, ahora que me acuerdo, había unas revistas que se llamaban platillos voladores, ¿no? Platillos voladores. ¿Y eso está? Si existen, Mara, pero ya no los compran. Se copiaban de Oreo. O Oreo se copió de... Que tío es con mi obvio. Es este, un platillo volador. Recuerden con ustedes, Oreos, la mejor historia. ¿Qué es la experiencia? Remójalas en leche. Y si les gustan las buenas experiencias, vayan a las tiendas físicas de Bella y compren el accesorio más bonito que quieran. O el perfume, porque tenemos tres perfumes en esta colección de Bella accesorios con Odalis y Dafne. Sí, es novio. A ver, que no la pregunto. Preguntar, preguntar, preguntar. ¿Tuvieras que proponer, sí sé proponer, ¿no? Sí. Matrimonio a Meli. Proponio. Ya, de que ahora mismo no casarte con ella hasta los 50 años. No, pues... Pues lo, es que los 50 años está mal de edad. ¿Qué crees que es? Un animal. ¡Ay, eso no se vale! ¡Oh! ¡Un pescado! ¡Tiene el pescadito! Bueno... ¿Eh, mis 500? Sí, sí se los ganó. Pero es... Estuvo bien, pero, o sea, pues fue muy general, entonces pues ganó muy fácil. Solo ganará 200 pesos. Y para los que dicen, es muy poco 200 pesos. Entonces, están para ustedes muy baratos los nuevos perfumes de Bella, Cole o Odalis y Dafne. ¿En qué momento me preguntan los perfumes? ¡Ah, mira, un pescado! ¿Sabes también a qué huele a pescado? ¡El nuevo perfume! No, no se crean. ¡Pregunta a mi pregunta! ¡Mi pescado! ¡Ah, la pregunta, Marcos! ¡Mi pescado! ¿Quién te gusta? ¡Mi pescado! A mí me gusta Spiderman. Siempre lo he dicho. A ver, ¿qué preferirías, Marcos? ¿Casarte con Dafne? Ajá. ¿O... Dejarme hablar. ¿O ser pobre? O sea, si no me caso con ella, voy a ser pobre igual. O sea, ¿ser pobre? O sea, ¿nos casaríamos por bienes mancomunados? No sé qué significa, pero creo que no es toda la palabra. ¿Dame sería rica? ¿Rico? ¿Rica? Pero, o sea, vas a vivir peleándote con ella y así. O sea, rico pero triste. ¿Rico pero triste? Es boba esponja. Es boba esponja. ¿Y los 500 pesos? ¿Y esto? ¿Sí ves tú? ¿Sigues, Juancho? Yo hago la pregunta. ¿Tendiste algo por... Andrea? Una caca. Ven, es un todo un fútbol. Me tocó un hubo Rubik. Ay, yo sé armar de esos. A ver, álmanlo. Sí. Álmanlo. ¡F***! Sigue Dafne. A ver, una pregunta. ¿Alguien más que quieras hacer? Porque luego dicen todos los dos. Sí, porque después comentan. ¿Qué le hiciste crecer al canal? Es mío. A ver. Yo. ¿Qué? No, yo, yo, yo. ¿Qué prefieres? ¿Tener aquí a Robert Pattinson? ¿O a Timotee Shadow? ¿Cómo se decía? O a Timotee Shadow. Sí, eso. No lo conozco muy bien. Te amo Timotee, pero Robert es Robert. A Robert. Ah, lo elegí a ese de él. O sea, ahí se moriría. ¿Qué? No, dijiste tenerlo o no tenerlo. No, 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 no. O sea, era de qué elegir entre vida. Ocho, Mario. Eh, ¿no lo habí? Ah. Dale. Creo que es un pony. Casi. ¿Qué? Una Barbie. Ah, no, es Jojo Siwa. Oh. La cabeza de Jojo Siwa. Bueno, sigue Mario es nueve. A ver, Mario. ¿Qué preferirías? Vivir aquí en Monterrey. Pero. Dije que sí. Pero. Es eso. ¿Vas a tener diarrea todos los días? Yo te la limpio. O vivir en Guadalajara y servir a nadie. De que eres el rey de Guadalajara. Vivir en Guadalajara y vivir con la roca. No mames, hasta yo puedo ver. ¿Qué buena pregunta? Depende. ¿Cómo viviría en Monterrey? Lo pensó. O sea, viviría en una casa. No, vivirías con diarrea. Pero diarrea de la nariz. Pero serían recursos ilimitados. O sea, yo sería. ¿Puedes hacer tu familia un fertilizante? Yo podría ser un fertilizante activo. Eso. Prefiero vivir en Monterrey con diarrea todos los días. O sea, no por Duffles. Porque va a ser un fertilizante. No me dijo para estar con Duffles. Es que mi besos sabría nada. ¿Qué piensas? ¿Qué? Pienso que es una doran. Si es una doran. Dame, dame. Ay, pensé que era de la hija. Es de las tortugas mío. ¿Las espadas de las tortugas, ninja? Sigo yo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, yo. Yo, yo, yo. ¿Casarte con Alan, pero nunca terminar tus estudios? O sea, de que nulo. No, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¡No, yo! ¡Déjame! ¡No! Marcos, casarte con Alan, pero... ¡Déjame! A ver, Dila. A ver, la voz. ¿Casarte con Alan? Perdóname. ¿Casarte con Alan? ¿Qué? Yo te dije que... ¿Casarte con Alan, pero no poder tener hijos? Ni adoptar. Ay, perdón. Ni nada de eso. O tener hijos, pero con otra persona. Es algo que voy a intentar sonar. Sí, pero es que él cada vez pensaron. Ya lo hemos platicado, Alan y yo. ¿Qué? Y es con otra persona. No, me quedaría con Alan. Creo que es una taza. El ol. ¡Uy! ¡Es para hacer slime! ¿Cómo de la verano? Slime pequeñito. Tiene borax. Yo buscaba slime. ¿Cómo hacer slime sin borax? No funcionaba. Todo es falsor, man. Darni también lo hacía. No me salía porque yo, mira. Si mezclas pegamento, porque tiene que ser pegamento de vaca. O sea... ¿Qué? Es una vaquita, la imagen. Se lo mete de vaca con... Salvo. O sea, se lo daño. Agarro. Oh, buen tío. Ok, sigues, Alan. Voy yo. A ver, esta pregunta de Alan. No, pero puro de ganarse, pobrecito. No, no. Alan, Alan. Me mató yo antes. Qué bueno. Muy bien. Buena respuesta. Abafen. Pasó la prueba. ¡Oh, sí les dolió! Sigo yo, sigo yo. Si tuvieras, si el éxito de tu canal va a ser que me dejes de hablar, ¿qué acepto? Si no, tu canal nunca va a ser exitoso. Yo siento... Ya, ya lo pensaste mucho. Quédate con tu canal. Yo siento que... ¿Y te dejaría hablar? Pero... Cada vez que salga con ellas, tal vez me cambio de dinero. No, si no dejas a Alan, dejas al chico. Yo sé. Siento que no, lo siento mucho, los amo mucho a ustedes, pero Alan, es mi hermano. Bueno, ¿qué piensas que es? Yo pienso que es una liposucción. Es hora, yo creo. Ah, es otra de Boba Esponja. El cartel de la hamburguesa. Dije, Juanito, pero vente. A ver, Juanito. ¿A quién prefieres? Si tienes que escoger a una, a Ivana o a Amanda. Ah... Escogería ninguna. No. Tienes que escoger a una. A fuerza. ¿A ninguna? No, a una. Escoge a una. Ok. Si tengo que escoger a una, escogería a Amanda y Ivana. Y es con lo mismo. No, di a una. Di a una, di a una. Ah, eso es un hermano. Yo te tengo otra, yo te tengo otra. Eliges a tu mamá o a Tita Betty. Ah. Yo no veo. ¡Abrelo! ¿Qué quieres que sea? Un Ferrari. ¿Un Ferrari? Ese ya salió. Ah, bueno. Un raconista. Ok. Ábrelo. Yo estoy pensando que va a ser el premio mayor. Sí, me damos un 20 dólares. ¡10 ratos! ¡No! Es una tortuga, niña. Si hablan que parece chuel, pero es una tortuga, niña. Entonces, dadle un saludo para el chuel. ¿O perdón, un 14? ¿Cómo tu edad? Bueno, pregunta. A ver, yo, 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 yo. Sí, pregunta, pregunta, pregunta. No, no, yo, 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 yo. ¿Qué preferirías? ¿Casarte con Mario? Sí. Pero, ¿nunca más vas a volver a ver a tu familia? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Aquí se le da una amistad. Estar con tu familia, pero solo ser amiga de Mario. ¿Qué tipo de amiga? Amiga nada más. Los amigos. Amiga con derecho. No, amiga. Amigo. Amiga y hasta va a tener novia. Y voy a ser yo. ¿Cómo? ¿Entonces qué prefieres? Lo veremos en un... Lo veremos en 10 años. ¿Di qué prefieres? Yo no me lo voy a ir. Escoge. Escojo, escojo, pero arme las chiches. No, no voy a escoger. ¿Tienes que escoger? No, ¿tu familia o Alan? Ah, pero nomás tú vamos, nomás tú. ¿Tú familia o Alan? ¿Tú familia o Alan? Es la siguiente. Pero, ¿ya es tu turno? ¡Cáete, por favor! Muchas gracias, esto terminó mal. ¿Y si te nudo a mi novio? Adiós. Pero, Beli, hazle la... Hazle la profesión. No, pero eso es... Es para Dios. ¡Solta! ¡Solta! Tu pastilla. ¿Ve? ¿Creen que mi familia me acuerda? No, 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 por qué entras. y se quedan contigo no se van a poder besar todo me da vueltas cuando me toca sobre una botellita es una poción terminar tus estudios hay que terminarlos y tal pero te dejas todo esto de redes sociales para siempre o sea jamás te acercas a un dispositivo electrónico o seguir con este de redes sociales y te va muy bien pero pero bueno yo creo que el de los globitos porque si un globitos a mi fiesta no tener nada de amigas pero estar contigo o tener amigas sin estar contigo y sin amigas no no que creo que sea unos un carlitos de rublas una chancla un chancla soy yo ahí te va la pregunta que nunca funcione que persona que te gusta ahorita ajá o o no o no o dejar de ser amigo de las JN para los que no saben a Marcos le gusta a alguien no nos ha dicho yo creo que seguiría sin la amiga de ellas yo creo es Dora esta si es Dora esta si es Dora ay carlito ay yo que miedo digues Juanito pregunta Juanito tu preferirías que te hagan bullying en toda la secundaria no yo le hago una una yo le hago una una yo le hago una una esto re si mañana fuera tu otra cosa que fuera tu padrino una de los que quedan o sea quedan más personas o sea Alan por ejemplo Alan como tu padrino o yo o Mario Alan no pero un nuevo padrino un nuevo padrino que no sea Alan que hay que elegir un nuevo padrino o su día Marco 19 19 bueno Juanito que crees que sea un pobo de gallina o que es eso me pongo ahí y le ponen una paleta una paleta una paleta una paleta es una Tupsy Puff es un dulce de 2019 digo yo sigues tu bueno la pregunta pues dáarmela aquí hay que ponerle pilas yo te voy a hacer lo de no tener hijos con Mario no yo tengo una mejor o tener 10 tener 10 tener 10 creo que es baby shark baby shark una cosa para aventar una en tu casa en tu casa en 3 semanas en 3 semanas si no me has visto en un caso estás en tu casa en tu cuarto y te dice tu mamá oye mi hijo en esa habitación hay una persona esperándote y en una parte puede estar Cristiano Ronaldo o en otra parte puede estar Dios a quien escogerías Cristiano Ronaldo Bueno, si es tu decisión. ¿Has jugado en un estadio? A mi novia porque mi novia si me quiere y Cristiano no me conoce y no me quiere. Imagínate que si te quiere. Imagínate que se enamora de ti. Ay no, párenle que me emociono. ¿Qué no ha salido? Ahora si va a ser la Dora. La Dora por favor. Yo siento que el 24 va a ser la Dora. ¿Es un My Little Pony o Dorado? Es un My Little Pony. Es un pet alive. Un pet alive. A ver, pregunta. ¿Sigues tú? Ay, yo. Oh, sí, es buena pregunta. A ver, échalo. Hace cuenta que llega alguien muy vengativo que puede manejar todo y te dice que tú pierdas tu trabajo o que Alan pierda tu trabajo y que él sepa que por culpa tuya lo perdiste. ¿A ver qué? ¿Cómo? Llega Dios. Yo soy. Yo soy Dios. Ya soy Dios. Vas a perder tu trabajo. O podemos hacer que en vez de tú pierdas. Pero ahora sí vas a ver que él perdió por tu culpa. Pero vas a ver que fue por tu culpa. Ay, pues que lo pierda él. Sí. Arruina, arrruina. Si yo te mantengo. Creo que sí puedo encontrar otro. Sí, Alan, puedes encontrar otro. O que le cortes las pierdas y ya no puedan trabajar. Vamos. ¿Qué es un Baby Shark? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hermano! ¡Tenía un micrófono! ¡Tenía un micrófono! Sigue para adelante. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Vivir, vivir aquí siempre. ¿Aquí? ¿Aquí siempre? ¿En esta casa? O sea, en esta no, con ellos, con su familia. ¿En este punto? En este sillón. O, solamente poder ver a Meli una vez al año. Y poder, o sea, salir lo que quieras. Ya nosotros estamos de reciba. Aquí no puedes, aquí no puedes salir. O sea, es de que, por siempre. O sea, en esta casa. O salir, pero ver a Meli nomás una vez al año. ¿Cuál es el castigo de estar aquí? Pero, o sea, tú también, ella también siempre tendría que estar aquí. Pero nosotros nos vamos a estar feliz. Nunca, nunca se pueden coincidir. Pero no te van a estar aquí. Nada. ¿Qué? Con su familia es el año nuevo. Pues sí. Yes. Marcos. ¿Qué preferirías? ¿No ver a Meli? ¿O no verla? ¿No verla? Y una manzana. Dora, ahí te voy. Miren, aquí está Mami. Sigo yo. Ay, huele bien. Ay, me toca a mí. Mami. Pero, ábrelo Marcos. Dame un aprovechón para preguntarte. Contraseña. ¿Pero crees que sean? Ya, la Dora. 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 Son dos, son dos. Son dos. Ay, son dos. Los odian. ¿Por qué? ¿Por qué tus perros odian? No manches. Mami. Hola, Mami. Ey, ¿por qué? Es un lagarto. ¿Por qué los odian? No sé. Hola, Mami. Es un lagarto. Un peje lagarto. Oye, ¿por qué me golpea? No fue. Cámara fue. ¿Qué? Repetición. Es un lagarto. Un peje lagarto. No, pero el video de hoy quedó hasta aquí. Esperemos que les haya gustado. Los queremos mucho. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. OdalizJM en Instagram. ¿Y hasta cómo? DaphneJM. Sí. Yo estoy como Marcos. Sí. 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 Silencio, perra. Yo estoy como Marcos. Yo para Julián. ¿Puedes hacer una voz? AdalizJM con 12. Y yo estoy como regalo de año nuevo. Exacto. Por un saludo. Por un saludo. Pues nada. Hasta aquí el video. Bye.